Todo esto no hay que olvidarlo, fue por una decisión equivocada, absurda, de declarar la guerra al narcotráfico y de querer enfrentar la violencia con la violencia. Y eso fue lo que descompuso todo. Por eso debe de explicar Felipe Calderón el porqué le dio tanta confianza a García Luna, por qué llegó a ser García Luna su brazo derecho y que informe por qué tomó esa decisión de dejar a García Luna con esa responsabilidad y también el porqué tomó la decisión de actuar de manera precipitada, sin un diagnóstico y sin atender las causas antes de mandar a reprimir. Y aunque se burlen de nosotros, ya es otra política, es atender las causas. No se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien y vamos avanzando, ya son buenos los resultados en esta materia.